A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente En la ternura del agua que corre Me refugio en la llegada de unos trenes Sales de los mares, curvas de los pueblos Con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse En las tardes tranquilas cuando extraño todo Siento que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a la costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual, igual contra uno mismo Y eso es ganar No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba adentro Sin cremas en los milagros A la hora del entierro Este hombre trabajó ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La gloria en zapatillas El florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime convivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Gracias por ver el video.